Bueno, ahora sí podemos dar inicio al capítulo número 78 de Star The Wallet viendo que tenemos unos beneficios totales de 21 millones, fíjate. Al parecer eso es lo que hemos ganado, fondos actuales 10 millones 898 mil. Tenemos la ligera responsabilidad del día de hoy ponernos a construir el reloj de oro y con ello tratar de poner un poco de ambiente aquí también una vez construido el reloj. De hecho creo que vamos a ir de una vez a por ese reloj antes de que cualquier cosa pueda ocurrir. Y déjame ver, también tenemos que visitar nuestra granja de musgo que tenemos en las vías del tren para ver cuánto musgo tiene para nosotros ahorita. En cuanto a eso veré si Robin ya terminó el estanque de mantarrayas que le habíamos pedido construir. También hay que ir a pescar las dichosas mantarrayas después de todo. Ah sí, tomemos las bendiciones a ver qué hay. No muy buenas pero vamos con Rasmodius. Aquí está el culpable. Reloj de oro mantiene el suelo de tu granja libre de molestias. También impide que las vallas se deterioren. Precisamente por eso no había colocado vallas hasta el momento. Oye, es realmente pequeño. Pensé que era de 3x3 y es de 3x2. Ah, bueno, pues eso nos va a facilitar un poco las cosas, ¿sabes? Perfecto, es más pequeño de lo que creía. Vamos a darle a mover edificios y tendríamos que, a ver, si es de 3x2 esa distancia es correcta. Si dejamos a 1 de distancia y a 2 quedaría así más o menos, ¿cierto? Porque debería de quedar de esta manera. Pero ahora se ve extraño. Vaya camino, vaya. Aquí hay uno de espacio y acá hay dos de espacio, ¿verdad? Sí. Lo voy a dejar por el momento así. A ver, espérame. Ah, sí. Lo vamos a dejar por el momento así, con dos de espacio aquí y con uno de espacio acá. Ahorita ya estuve pensando unos dos minutos, pero no encuentro una proporción adecuada. Creo que necesito ver qué más podemos agregar a esa zona para poder definir si movemos o no movemos el reloj de oro. Pero por lo menos ya está construido, ya podemos asignar vallas, que era algo muy importante que nos hacía falta en la granja. Le faltaba mucha forma precisamente porque no tenemos vallas. Ah, cierto, cierto. Antes de nada, déjame ver si todo está bien. ¿Qué me dices del estanque? No tenemos estanque. Creo que fue porque ayer era día festivo y por lo tanto no pudimos visitar a Robin. Recojo el iridio de la estatua. Dime cuánta madera noble tenemos. 1,500. Eso es bueno, eso es bueno. 1,500 vallas de madera noble, pues por lo tanto podremos hacer 1,500 vallas de madera noble. Vamos a utilizar varias, varias, varias. No sé cuántas específicamente, pero a ver con el clic derecho que me dices. Pues sí, vamos un poco más rápido. En serio, yo creo que no. Vámonos con clic izquierdo entonces. Unas 500 vallas de madera noble no me vendría nada mal. Un poco de iluminación, sean antorchas o sean lámparas. Yo creo que con 550 vamos bien. No nos olvidemos de los paneles solares. Cierto. Vamos a crear 15. Con estos 15 tenemos. Más aparte aquí dice que me quedaron 5 lingotes de oro. Son suficientes. No importa. Tomemos pisos. Ah, cierto, cierto, cierto. Los recursos para los estanques. Recuerdo que aquí guardé las algas y por acá tenemos la piedra, que serían 200 de piedra. Con esos 216 me basta. Algo más. Vamos a ocupar pedirle que me construya otra cabaña más. Si te fijas aquí, entra otra cabaña para agarrar el corte del camino que estábamos haciendo. Simplemente reviento aquí. Son las 8.40. Ya casi. Ah, no. Yo no quería entrar acá. Son 8.40. Bueno, ya 8.50. Vamos con Robin antes de que me ponga a atender toda la granja. Necesitamos hacer esto. Mira, el musgo ya salió por acá. Eso bien podría significar que es una señal para mis pinos que tenemos ahí arriba en las vías del tren de que ya salieron. Bueno, ya le salió el musgo. Construir edificios y el estanque, por favor. Aquí, el estanque. Ahora, como ya vamos a tener los dos estanques colocados y construidos, nos faltaría ir por las mantarrayas. Porque no puede haber estanques de mantarraya sin mantarrayas, ¿verdad? Así que debemos de ir por las mantarrayas. Probablemente mañana nos dediquemos a eso porque hoy tenemos que poner las vallas, recoger todas las cosas de la granja y así. No era esto lo que tenía en mente, pero no está mal. Para haber tardado como 4 o 5 días en venir, me sorprende la mínima cantidad de musgo que me han dado. Pero con nuestros caminos de los arbustos. Los arbustos. Esta es la desventaja, que no veo nada. Entre tanto árbol, no veo los arbustos que se atraviesan aquí en medio y te hace perder más tiempo del que quisieras. Pero por lo menos acá arriba sí se generó bastante. Mira, sí se está generando un poquito. Ya tenemos 10 unidades de musgo. Por aquí ya choqué con otro arbusto. Entonces, se genera, pero el detalle es agarrarlos. Agarrar todos los árboles que realmente tienen musgo para ofrecernos. Ese es el problema. 23 unidades de musgo, 55 en total. Vaya. No nos ha decepcionado esta pequeña granjilla improvisada fea, ¿eh? Conseguimos unas cantidades más o menos. ¿Cuántas cantidades de musgo conseguimos normalmente en la lluvia verde? Creo que 100 o 200 o 500. Realmente nunca le he prestado atención a cuántas cantidades de musgo obtenemos en la lluvia verde. Habría que verlo para la próxima lluvia, que ya va a entrar verano y por lo tanto es más probable de que nos sorprenda alguna lluvia verde por ahí. Listo. Creo que nos acabamos de llevar la mayoría de musgo. 87 unidades de musgo y quizá algún que otro árbol por ahí te aseguro que tiene musgo, pero pues no lo podemos ver. Ya son las 11.20 de la mañana. Hay que recolectar el jade, hay que recolectar el cuarzo, hay que empezar a colocar vallas y pues las actividades de todos los días de la granja. Alto, carajo. Alto. Detengan todo. Paren, 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 paren. Es jueves. Es jueves. Yo ya estaba en duda de ¿haré esto en adelanto? ¿No lo haré en adelanto? Estaba pensando en eso y de repente volteó. Como estaba pensando en las esquirlas y todo lo que tengo que hacer, dije esquirlas, jueves, caramelo, mercader. Aquí está, por fin. Por fin un día jueves que tenemos la oportunidad de ir a hacer lo que debimos de haber hecho hace dos años en el juego, que es canjear nuestras esquirlas prismáticas sobrantes por caramelos raros. Tenemos 53 esquirlas en total. No es mi plan gastarlas todas, porque también si se presenta algún arma buena que nos salga, me gustaría darle habilidades legendarias, ¿verdad? ¿El tradeo es infinito? No. No. Es único. Pensé que sería infinito así como las bombas. Maldita sea. Un caramelo por semana. Bueno, ahí están las consecuencias de no haberlo hecho desde los primeros jueves. Ahorita ya tendría como 20 caramelos. Y no, entonces ahora solo tengo dos. He estado creando unas cuantas piezas de piso que vamos a necesitar y estaba viendo que sí vamos a necesitar la arcilla, pero yo creo que ahorita ya va siendo... ¿En serio solo para 50? Bueno, pues creí que iban a salir 100. Creí que iban a salir 100, pero salieron 50. Es que este es el tipo de piso que probablemente lleve acá a la zona de los estanques. Acabo de sacar el café. No voy a acariciar animales hoy. Voy a esperar a que... a mañana. Pero sí me tengo que cambiar las habilidades a de nuevo a Pastor. Cantidad de Eno, 1100. ¡Ah! Los regalos, gente. Los regalos. Ya no me acordaba. Ah, acuérdate que tenemos que dar regalo a Sandy. Recuérdame... A ver, espera. Es... La florecita esta amarilla que le gusta a Hailey que solo sale en primavera. Creo que se llama Narciso. ¿A quién? La comida esta que se hace con helechos, risotto de lecho, vincent, uvas y ya. Sería caramelo mágico, avellanas tostadas, pata de conejo, risotto de lecho. Ah, pata de conejo. Perfecto. Pata de conejo. Pata de conejo, pata de conejo también. Vincent, pata, pata de conejo. Excelente. Patas de conejo es lo que tenemos que dar. ¿Por qué? Porque creo que debería de tener patas de conejo en calidad de iridio. Tengo 12. 12. Vamos a buscar esas tres personas para mientras más rápido tengamos ese 100% mejor. Empecemos con Sandy. Sandy ya es... cierra, pues, el desierto creo que cierra a las 5 o 6 de la tarde. No tengo en claro realmente a qué hora cierra la tienda de Sandy. Pero por si las dudas estamos acá. Tenemos esto. Me había puesto la regadera para alimentar a Torsureño, pero no lo encontré. Ah, 170 de caramelo mágico. 127 puntos. Dime que con esto te consigo... Máximo. Muy bien. Ah, aquí están los dos que necesitaba. Toma, Vincent. Después eres libre de irte. ¿Cómo que no te...? Ah, este sujeto sí que es avaricioso, ¿eh? Simplemente me faltaron 80 puntos para poderlo llevar al máximo. Ken también. De tal padre, tal hijo, ¿no? Hablamos con él hasta tope. Ya quedó. Y le faltó un miserable punto para subirlo al máximo. Ahora te exijo que me des el musgo. Está protegiendo el árbol. Ya, si no me equivoco, pues eran los únicos personajes que me faltaban de llevar al máximo. Ya no debería de faltar ninguno, como te puedes dar cuenta. Genial. No falta nadie. Entonces solo faltaría Ken y Vincent. Yo digo, creo y pienso, que no debería de afectarme lo de los solteros mientras no les haya dado ramo de flores. Porque se supone que tienen los corazones bloqueados. Entonces debería de funcionar. Sí, debería de funcionar. ¿Cuántas veces en todas las partidas no he tenido a todas las solteras de pareja, pero no a los solteros y los mantengo bloqueados con los corazones y me lo hace válido? Entonces, bueno, vamos a dejarnos... Pues realmente cualquier regalo les va a venir bien en el caso de Ken, un punto de amistad. Hasta simplemente hablando con él. En Vincent, pues sí, vamos a necesitar otra pata de conejo en calidad iridio. Hay que ir abriendo espacio por aquí. Las buenas noticias es que ya en el reseteo de estación no nos va a afectar más este asqueroso spawn de hierbajos y tampoco que se vean destrozados nuestros pisos y se nos altere todo el diseño que tenemos por aquí, ¿verdad? Eso ya no va a volver a pasar. Y eso es una excelente noticia. Lo que sí va a pasar, y es inevitable, es que salgan estos brotes. Necesitamos meter, por ejemplo, piso para que no aparezcan. Pero si meto piso se va a ver extraño. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de acomodar la granja. Bueno, quizás no ha de acomodar porque es tarde, pero simplemente de poner vallas, que ya hace mucha falta el tema de las vallas. Por eso me había... No había querido hacerlo hasta este momento. Por lo que veo aquí también vamos a tener cuidado de no hacer tonterías. Se va a ver extraño, ¿sabes? Se va a ver extraño si meto una línea de piso. Mejor vamos a hacer esto. Creo que este tipo de piso queda mejor cuando es una sola línea. Pero al momento de meterte por detrás de un edificio, luce extraño. A no ser que hiciéramos esto así. También se ve un poco feo, ¿no crees? Sí, se ve feo. No hay que hacerlo. Se me ocurrió rellenar toda la base de un edificio con piso para que no se notara, pero creo que se vería extraño aquí un rectángulo lleno de piso y con estos bordes raros. Entonces, no, está de más también eso. Bueno, ahora sí, ese tipo de detalles los tengo que ver y por eso es que te digo que me tardaría un poquito en hacer esto. Vamos a mover el cofre este azul y bueno, quedó más o menos. No sé, no sé. La verdad que habré hecho esto. Lo pensaba hacer un adelanto, pero se presentó este tema de dar los recursos y todo. Total completado, 100% excelente. Entonces ya tenemos el 100% del juego. Fíjate que no hice gran cosa. Simplemente me centré en poner un poco de piso y acomodar la zona de los obeliscos, que de hecho vengo de allá. No sé, ya veré. Es que, pues como nos vamos a centrar mucho en decoración, me gustaría aprovechar más el tiempo al máximo. En caso que haya hecho un corte, pues simplemente fui a buscar a Vincent, le di una pata de conejo en iridio, lo conseguimos llevar a su 100%, hablé con Ken para llegar al 100% también y ya, vine a checar. Así es como quedó aquí abajo. Ah, cierto. Maldición. Se supone que iba a la isla Jengibre para tomar la arcilla que se haya generado por allá y construir más piso, porque lo estamos necesitando. ¿Algo que pueda dejar acá? No. Es que solo hay una unidad de arcilla. Déjame ir a recoger la arcilla que haya. Vaya, 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 vaya. Hay mucha arcilla. Pero esta vez, aunque quisiera ponerme a tontear con las demás piedras, no tengo suficiente espacio en el inventario. Simplemente venimos por la arcilla, es todo lo que me voy a llevar, porque ve, si me he saturado de cosas, después no vamos a tener espacio para guardar lo demás. Ya mañana vendremos y limpiaremos mejor el sitio, Ah, traigo tótem. Hay que tirarlo de inmediato. Creo que 32, 33 de arcilla decía ahí, ¿verdad? 36 en total. 36. Veamos cuánto piso de este anaranjado me dan para fabricar, porque si necesitamos gastar toda la arcilla en este caso para hacer más piso. 90. 90, bueno, está bien. Más que antes. Ah, espera. Iba a ser de otro piso también. Yo creo que un poco de esto. 125. Me va. Ahora sí, probablemente haga un adelanto, gente, porque necesito tomarme mi tiempo para estar viendo cómo va a quedar todo. No simplemente se trata de hacerlo ahí al aventón, ¿verdad? A ver. Simplemente antes de irnos, déjame ver cómo acomodaría aquí. Pues, no sé, quizás lo deje así. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, tuve que detener esto, dice Lo sientes en tu corazón, en algún lugar, de alguna forma el abuelo está orgulloso El egrado de granjas praderas G es eterna Praderas ganaderas Un sonido que retumba se oye en la distancia Y bastantes loros para festejar mi 100%, ¿no? El sonido que retumbó fue que se ha demolido la barrera de rocas que estaba por la zona del tren Entonces ya no existe esa barrera de rocas, ya puedes ir, ver los créditos del juego Y pues estar tranquilo de que ya te lo terminaste Pero como no es nuestro caso, de todo Oye, ¿necesito ver los créditos para que Marni me desbloquee los huevos dorados? Altar del abuelo, altar del abuelo, altar del abuelo Exijo mi estatua de la verdadera perfección Seguramente ese adelanto que viste pues no tiene mucho misterio Simplemente anduve por aquí acomodando unas cuantas cosas Que de hecho la noche no me dejó terminar de colocar las vallas estas de metal Y por aquí le hacía falta una antorcha ¿Ves? 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 Más o menos ya va agarrando forma Se ve bonito, se ve bonito, bien Hay que, por supuesto, torsureño, ya sé, ya sé que necesitas un poco de bebida Robin ya ha terminado de construirnos el estanque Bol de torsureño Ya ha terminado de construirnos el estanque No tengo pruebas pero tampoco dudas respecto a eso Hay que pedirle que nos mejore el corral No me he hecho cargo de nada de la granja aquí Y se supone que tenemos que comprar Todavía nos falta el cetro del retorno Nos faltan los huevos estos de oro Y déjame ir con Robin antes Robin, con Marni antes de nada Sé que son las 8 de la mañana Pero necesito saber Si tengo que ver los créditos Comprar animales, ¿no? Comprar suministro, ¿será para huevo de oro? Aquí está, no es necesario ver los créditos Y tampoco es necesario que nos gastemos una millonada En los huevos de oro Simplemente tenemos que comprar uno En este caso compro uno Y lo voy metiendo al corral para que se vaya incubando Es verdad, es verdad Necesitamos cambiarnos las habilidades de pastor Me recomendaron que me cambiara las habilidades estas Que reducen el tiempo de incubación de los huevos Pero como por ahorita solo es un huevo Y además me sirve más lo de pastor Agricultura Pese a como he estado perdiendo mucha amistad con los animales Llevan como 3 o 4 días que no han sido acariciados Entonces si estoy perdiendo mucha amistad con los animales Necesito recuperarla con pastor Estaría bien que nos cambiemos la habilidad A la que nos permite acelerar la incubación de los huevos Pero cuando ya tengamos los 3 corrales al máximo O los 4 corrales al máximo Al menos los que van a llevar Todos los huevos dorados Eso es lo que trato de decir Mira, vamos a hacer un pequeño corte acá Mira, antes lo digo y antes pasa Estamos en día 28 Corté la grabación en el día 27, ¿cierto? Estábamos justamente aquí manoseando esto Y creo que hice un adelanto Creo que lo hice, no me acuerdo realmente O creo que lo estaba haciendo apenas en este día O iba a ser un adelanto que involucrar el día 27 y el día 28 Creo que sí, eso estaba haciendo Pero entonces déjame decirte que hubo un pequeño apagón Aquí donde estoy Un pequeño apagón que duró aproximadamente 6 segundos Simplemente se fue la luz Y 4 segundos después regresó Por lo tanto me mandó al carajo 43 minutos de grabación que llevaba Porque ya estaba cerrando El día 28 por la noche Ya era día 28 por la noche Y ni siquiera yo mismo me acuerdo Ah, sí, ya Ni siquiera yo mismo me acuerdo bien de lo que hice Pero ya, ya identifico Qué era lo que estaba haciendo Ya tenía terminado Todo esto por aquí Con los deconstructores Había acomodado unos caminos Había puesto decoraciones Había acomodado los corrales Le habíamos ido a pedir a No, creo que lo de Robin no Pero déjame me despego esto Vamos a intentar repetirlo Voy a volver a hacer un adelanto No sé si No sé si esto ya te lo había enseñado Respecto a los arbolitos Creo que no, creo que sí No me acuerdo realmente Pero como ahorita se perdió Pues prácticamente todo el video Se perdió todo el video Era en los 43 minutos Y se perdieron todos Este, vamos a intentar repetirlo nuevamente Como acabo de decir Supongo que empezaré con esto Sí Bien, hay que darle 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 Probablemente aquí termine el adelanto Sabes, no me acuerdo ahora Si el estatua de la verdadera perfección Ya te la había mostrado o no O si es que la conseguimos en el día 27 Ahorita es lo que estaba pensando Pero prácticamente no tengo manera Ya de mostrarte Como es que la conseguimos en el día 28 ¿Por qué? Porque, te digo, fue un apagón Se perdieron 43 minutos de video Pensé que quizás había hecho Simplemente decoraciones Entonces me había dado un poco de la estatua de la verdadera perfección de la verdadera perfección de la verdadera perfección en video Ya está 90% La estatua de la verdadera perfección de la verdadera perfección de la verdadera perfección de la verdadera perfección se consigue viniendo aquí justamente dándole clic derecho a esta estatua y te la suelta Te suelta esta estatua Lo digo en caso de que no haya pasado, no estoy seguro, déjame ver Ah sí, ya lo vi Justamente se grabó eso Eso fue lo último que se grabó Donde amanecimos Salieron un montón de loros Festejando según que habíamos llegado Y nos salió el mensaje en el rectángulo Entonces eso sí salió Me basta, me basta con que eso haya salido Ya únicamente te mostré ahorita Dónde es que conseguí la estatua Dándole clic derecho ahí dentro de la cueva del señor Kim Y te la entrega de inmediato Te la entrega y pues es esa que viste Que tengo en el taller Y así se consigue Una vez que tienes el 100% pues listo Y ya en ese pequeño adelanto Viste que pues arreglamos un poco de detalles Básicamente esto que acabo de hacer Lo hice a lo largo del día 27 y 28 Antes como ya lo había hecho Pues había lo que tenía Donde iba a ir cada cosa Pero en el adelanto del día 27 y 28 Pues sí estuve un poco más Estuve un poco más pensativo De dónde coloco los estanques arriba El camino donde vas Si rodeo por acá O que pongo la valla acá afuera O la pongo dentro Le pongo acá Entonces fueron más segundos En los que estuve pensando Más minutos Y por eso ahora Pues lo hice Quedó mucho más rápido el asunto Mmm... No me gusta aquí Pero tampoco me gusta Que esté así simplemente Y creo que aquí se ven bien Los obeliscos Los obeliscos Estos para que se guarde aneno Los hilos Creo que aquí se ven bien Vamos a meter un poco de camino extra Y cabe otro silo Justo al lado de esta cabaña Cristalarios Estas que estén acá Ya sea que movamos Las que tenemos acá De cristalarios Y las pasemos a esa pequeña isla Puede ser que ambientemos Una zona con Con sillas Con jardineras No, te digo No estoy muy seguro Por acá quedó bien Creo yo Las pajareras estas Que vende Marnie Hasta ahorita no he visto pajaritos Pero pues las vende Marnie Y se llaman pajareras Yo me imagino que han de traer algo Esto ya está Lo subieron a nivel 2 No hay que pedirle a Robin Que lo mejore hasta nivel 3 Por aquí pues ya veremos Que colocamos quizá el molino Porque el molino anda suelto Allá arriba donde está La cuadra del caballo Aquí creo que cabrían perfectamente Bueno quizá no tan perfectamente Dos pares de corrales Si es que no caben aquí Un corral Dos corrales Tres corrales Cuatro corrales Cinco corrales Y seis corrales Aquí debe de haber seis corrales Si es que no caben Los otros cuatro Vamos a recorrer el camino Para que abrace un poquito más Hacia acá Y ahora sí Entren dos Cuatro Y seis Esa es la intención Si caben ocho corrales Que dos Cuatro Seis Ocho Si caben ocho También es útil Pero pues eso Lo vamos a ir mejorando Conforme construyamos con Robin No estoy hablando de esto Porque ya vaya a terminar el capítulo Simplemente te estoy diciendo Las cosas que planeé hacer Los paneles solares No se ven mucho Pero aquí están Hay 15 paneles solares aquí Y hay 16 paneles solares De este lado Así que O 17 Así que ya tenemos Un sitio Más o menos decente Para los paneles Y que nos van a estar Produciendo pilas Estos De constructores No se van a quedar aquí De hecho Estas líneas de piedra Que tracé Es porque aquí Va a ir un establo Otro establo Y ya Solamente van a entrar Dos establos Porque acá no cabría más Entonces dos establos más Que caben aquí Dos establos más Que caben acá Ya son cuatro establos extras Y hablamos de bastantes corrales Te dije ocho corrales Pero uff Ocho corrales Es muchísimo Si vamos a hacer Tanto corral Vamos a requerir De más cabañas Y adivina qué Aquí donde estoy caminando Hay espacio suficiente Para meter más cabañas Las cabañas Tienen tres de ancho Y aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro de ancho justamente O sea Los tres de ancho Para las cabañas Y nos queda Un camino libre Ideal que nos queda Despacio Entre los árboles Y las entradas De las cabañas Así que suponiendo Que si se hiciera realidad Esto de colocar Ocho corrales Acá arriba Pondríamos quizás Unas dos cabañas Aquí abajo Porque aquí tenemos Espacio como para meter Cuatro cabañas horizontales Una seguida de otra Si caben cuatro cabañas Horizontales Dos de esas cabañas Van a ser Para mayoneseras Así es Mayoneseras Porque imagínate Ocho corrales Ya sea de huevos de oro O de huevos normales O de huevos de pato O de huevos sombríos O de lo que sea El punto es que van a ser huevos Tienen que por supuesto Procesarse De manera decente Y hablando de huevos Fíjate ya son las doce del día Y no he hecho más que hablar Hablando de huevos Este huevo que Este huevo que está aquí Dice que va a salir Dentro de cuatro días Y diez minutos Cuando la habilidad De ¿Cómo te llamabas? Corralero Esta habilidad Se supone que nos provoca Que sea tres días Lo que dure en incubarse un huevo Pero está tardando tanto Porque al parecer No afecta Esta habilidad A los huevos Que habías puesto A incubar previamente De conseguir dicha habilidad Y como ese huevo Lo pusimos justamente Antes de conseguir la habilidad Pues es por eso Que no se vio afectado Bueno Es momento de acariciar A los animales Porque ayer no lo hice Y ahorita me han de odiar No queremos que bajen La calidad de sus productos Simplemente te quería Contar mis planes Aún falta por decorar La granja Como te puedes dar cuenta Y los últimos toques Van a depender De donde vayamos A posicionar El resto de edificios Ya te hablé de cabañas Ya te hablé de corrales Todavía hay trabajo Que hacer en ella Y Robin es la que va A marcar la diferencia Por acá Aunque ya deberíamos De ir pensando En decorar La isla jengibre también Y te digo Estos recuadros No me convencen muy bien Estos recuadros De piedra que puse acá Ya sea que los quite O los cambie Por otro tipo de piso Pero no me convencen También no me voy a olvidar De que necesitamos Construir un criadero de babas Hombre Tenemos espacios Hay que aprovecharlo Porque estoy seguro De que el criadero De baba se va a ver Por ahí decente Que no tiene ninguna No le vamos a dar Ningún uso Que sea muy funcional Pero simplemente Por la decoración De tener todos los edificios Pues estaría muy bien Vamos a construir Otro corral más Al nivel 8 Fíjate Todo lo que tenemos Que hacer Gremio de aventureros No creo que tenga Que ir ahorita Los créditos del juego Te dije que ahorita No los vamos a ver tampoco Hay que seguir jugando Es primero de verano Las únicas buenas noticias Del verano Es que puede salirnos La lluvia verde Y la lluvia verde Se agradecería bastante Por el tema Del musgo Bueno pues ya amaneció Estamos en día Martes 6 de la mañana Porque que ando haciendo Aquí en la isla Jengibre Vine a limpiarla Un poquito De tanto hierbajo También vine a tomar Una misión Del señor Kim Y me salió Esta invasión En la caverna calavera Recompensa 40 gemas de Kim Estaba viendo A ver Que tipo de organización Le dábamos Acá a la isla Y fíjate Que ya más o menos Estoy enterado De algo Porque pues anduve Probando Anduve viendo espacios Y todo Y fíjate Aquí tenemos Que entra perfectamente Un aspersor de iridio Digamos que entra Aquí Entonces son dos de espacio Dos de espacio Y dos de espacio Así que aquí Vamos a tomar el corte Hacia abajo Simplemente sería acá Sería acá Y sería acá En base a este aspersor Vamos bajando Hacia todo esto Hasta llegar a un punto Donde abarquemos Toda la parte de aquí Lo mismo por este lado izquierdo Empezaríamos a tomar el corte A partir de acá Por ejemplo Sería uno Dos O digamos Que aquí va a ir valla ¿Verdad? Porque todo esto Va a ir avallado Así de esta manera Entonces supongamos Que sea uno Dos Tres Justamente aquí Para que sean dos de espacio Dos de espacio Te preguntarás ¿Qué pasa acá arriba? En este pedacito No van a ir aspersores Va a ir quizá Uno o dos árboles frutales Por ejemplo Aquí Y otro por aquí Es un suponer Ya veremos cómo los acomodamos Pero a partir de este aspersor El corte iría hacia abajo Para tratar de llevar Y regar todo lo posible Este punto Estaría libre de cultivos Estos aspersores Simbolizan árboles frutales Ya sea que sean líneas horizontales De árboles frutales O líneas verticales De árboles frutales Veremos qué es lo que queda mejor Por supuesto Todo esto va a estar Avallado correctamente Y trataremos de dejarlo Decente Bonito Ya son las 8.20 No me puedo quedar Más tiempo Para que sigamos viendo Hay que ir a hacer La misión Del señor Ki Que es ir a la caverna calavera Llegar al nivel 100 Aprovechemos para Farmear un poco De recursos Por acá es esto Y por acá es esto Excelente Hemos progresado bastante Ah sí También nos vimos Como por la tarde ¿No? Del día de ayer Quedamos en que Iba a poner en marcha De nuevo Todo aquí en la granja Entonces ya Quité las piñas Las piñas estaban Desde el día jueves De la semana pasada Y las tuve que quitar No sé si eso Ya te lo había mencionado Estas piñas Las tomé de la isla jengibre Pero estas piñas Me refiero Estaban desde el día jueves Y las tuve que quitar Entonces repito No sé si ya te lo mencioné También recolectamos Todo el queso Toda la leche De los animales De los establos Los acariciamos Aquí está toda la leche Que recolectamos El día de ayer La estábamos empezando A procesar en queso Para tomar Todo lo que hay En la bodega Refiriéndome al queso En calidad de iridio Con este queso Que acaba de salir Ya completamos el suficiente Para retirar el que hay En la bodega Pero Tenemos que hacer Esto primero El otro lúpulo Ya está Ya está listo Excelente Está desde hoy Ayer no estaba Lo chequé Entonces ya tenemos Dos cabañas de lúpulo Llenas totalmente Y eso me agrada Bueno no llena esta Pero casi casi Esta es la de café Aquí quedó la de café Y la de café No está llena Qué bueno También retiramos El cuarzo de fuego Retiramos el jade O sea Todo quedó hecho Para que simplemente Nos dediquemos A lo que tenemos que hacer Aunque creo que aquí Adentro hay café Sí Aquí adentro hay café Listo para ser recolectado Por acá deberían De estar las piñas Pero no las vamos A utilizar ahorita Hay que despejarnos El inventario E irnos directamente A la caverna calavera Porque eso es lo que Nos toca hacer El día de hoy Pues ya Son las 9.40 Ya me despeje El inventario Guardé todo donde corresponde Martes Hasta mañana miércoles Nos haremos cargo Del queso y eso Si dice nivel 100 Nivel 100 Adivina qué me faltó Escaleras Según yo ya muy listo Y muy todo Pero escaleras Tenemos 1013 Vamos a llevarnos 330 Vamos a llevarnos 330 Bueno 31 Ya me pasé Porque Hay que tratar De llegar al piso 300 No es la mejor De las ideas Hacerlo tan tarde Eso es desde No sé Desde las 6.40 De la mañana Se empieza a hacer Entonces estamos Empezando un poquito Tarde Pero aún así Vamos a intentar Avanzar De 100 en 100 100 en 100 Hasta tratar De llegar al nivel 300 Y llevarnos Todos los cofres Que podamos encontrar Y así Quizá con suerte Hablando de suerte Más 0.6 No fui a ver A la pitoniza Entonces me tendré Que conformar Con la tecla Del F1 No hay demasiada Suerte Por lo tanto Veremos Qué tal está El tema De los cofres A ver si nos sale Alguno Bueno Que nos va a salir Alguno Nos va a salir Nos tendría que salir Ya de ahí A que me dé Algún autocaricias Mineral radioactivo 84 gemas De aquí Llegamos al piso 100 Dos tótems De lluvia Anterior a este Me salió Un cofre En 100 pisos Solo un cofre Y me dio Un huevo De baba roja Son las 12 del día Hay que seguir Bajando al piso 200 Para ver Qué nos puede Tocar por allá Bueno Nivel 200 Y no me ha gustado Nada los tiempos Que traemos Semilladora Por acá Tónico energético Dos de la tarde Ya no queda Mucho tiempo Para farmear A ver Tres cofres Pero honestamente No tengo Demasiadas esperanzas Un recolector automático Veamos Qué sigue En el siguiente El maldito sombrero De vaquero negro Y en el último Totems De viaje a la granja Bueno Se suman A mis otras recompensas Como semilladora Como tónico Como cajas Totems Más totems Cristalarios Huevo de baba Tú lárgate Ni siquiera te menciono Recolector automático Y ya Esos son nuestros premios Nuestras recompensas Por estar desperdiciando Escaleras Acá Hay que poner el oro Y el hierro Ahora sí Pues toca Farmear Farmear como debe de ser Como debió de haber sido Desde un principio Y veamos Con cuántos recursos Terminamos Sí, sí, sí Por fin Hombre Las bombas Me quedaron Tres kilómetros Adelante En las barras Estas Pues sí Yo creo que con esto Me han bajado Bastante vida No me di cuenta Yo digo que aquí Queda una bomba roja Y son las 3.30 De la tarde Todavía queda tiempo Para farmear Y tratar de conseguir Un poquito de recursos ¿No te parece? En otro no Esa cosa Oh no, gente No me fijé No me fijé En la vida Y me mataron Y lo peor Es que me mataron En un piso profundo Creo que estaba En el 300 y algo No estaba viendo mi vida Andaba perdido Pensando en otras cosas Vaya, vaya, vaya Qué desastre Esto sí ha sido Un desastre Me ha cobrado mil Y perdí basura Prácticamente Los recursos Son las 6.30 Todavía tenía mucho futuro Por delante Ahí Eso no me ha gustado nada Que sí Completé la misión Del señor Kik Era lo importante Pero Vaya Todo por andar de estúpido En otras cosas Ay no Y qué pereza Volver a entrar Honestamente Para gastar más escaleras Se supone Que esas 300 escaleras Oficialmente Hoy ha sido La ocasión En que Le he dado Un uso pésimo A las escaleras 300 por haber Farmeado 3 horas El condimento Aquí no está Tan caro Cebo El árbol Z De constructores Este Es esto La boquilla Presión Los que te decía Que aumentan El rango De los aspersores De iridio Para que abarquen más Y por lo tanto Nos vendrían bien Aquí en la isla Jengibre Pero vamos a comprar Más De constructores Cuatro Teníamos Diecisiete Más cuatro Veintiuno Pues ya Más o menos Completamos Una pequeña parte De los De constructores Que queríamos tener Vamos a poder Estar refinando De veintiuno En veintiuno Sean veintiuno Sean veintiuna escaleras Veintiun Corchos Estos del tesoro Veintiun corchos De los que me dan Madera noble El punto es que Ya tenemos un poco Más de todo No es tontería Regresarse a la Caverna Calavera A las ocho De la noche Para ver si podemos Farmear más cosas Entonces ya No lo voy a hacer Hay que guardar Todo esto Que tenemos De sobrante Pues así Más o menos Así quedarían Acomodados Y me acabo de fijar Que salieron Los siropes Místicos Bueno ahora Si es mucho más Fácil recolectarlos Sin brotes molestos Que se te atraviesen En el camino Ya todo está Correctamente Pavimentado Y algo extraño Es que Ya no salen Brotes Creo que ya El reloj de oro Afecta también En los brotes Ah ahí salió uno Antes no había nada Entonces no Siguen saliendo A pesar de tener El reloj de oro Pero además de eso Estoy viendo Que tienen musgo Bien Mientras sea un poquito Por muy poquito Que sea Nos va a servir Para poder hacer Más obeliscos Estos del tesoro Y utilizarlos Para tratar De que nos den Unas cuantas Galletas doradas Si es que resulta Si no Pues por lo menos Me van a estar dando Bastantes fósiles Muchos cocos dorados Y pues todo eso Los podemos ir a abrir Y conseguir brotes De árboles Mira Treinta y treinta Ya tenemos Bastantes recursos La granja creo que Está quedando Ya bastante bien Le hacen falta Todavía retoques Obviamente Estructuras Sobre todo Pero con lo que llevamos Está muy bien Mira el sirope místico Cuatrocientos cuarenta mil Tenemos cuatrocientos cuarenta De hecho Podríamos utilizar Ahorita Si quisiéramos Doscientos Por el tema Del queso Nos ponemos Todo el queso En el inventario Agarramos Los cuatrocientos cuarenta Siropes místicos Los cambiamos Por cuatrocientos cuarenta Polvo de hadas Y nos venimos Acá a la bodega Y con un solo tonel Estamos alternando Entre queso Y polvo de hadas Queso y polvo de hadas Queso y polvo de hadas Queso y así Con un solo tonel Con cuatrocientos cuarenta Polvo de hadas Y nos ponemos a sacar Cuatrocientos cuarenta Quesos de iridio Y así Habríamos recuperado El tiempo perdido Conseguimos Una buena cantidad De plata Con cuatrocientos cuarenta Quesos Y le damos uso También a esto Del sirope místico A no ser De que Podamos preparar Ya ahorita Una buena cantidad De obeliscos Estos del tesoro Veintidós No son tan poquitos Yo creo que nos conviene Porque acá Tenemos más Lo es Acá tenemos más Diecinueve Diecinueve Más veintidós Cuarenta y uno Sí Podríamos utilizar Cuarenta y un Obeliscos del tesoro Y quizá Nos salgan Dos galletas doradas O tres O cinco galletas doradas Si nos va muy bien Y con eso Podríamos Crear otro Establo de avestruces O O darle Las galletas doradas A alguna gallina De oro ¿Eso se podrá? Darle la galleta dorada A una gallina De oro Y que esta produzca El doble de huevos De oro al día Porque creo que da Un huevo de oro Por día Hace mucho Que no No las uso Estaban aquí Sería interesante Darle doce galletas doradas A un huevo de oro Todavía no sale ¿Cuánto falta? Dos días Once horas Para el día cuatro Y como estamos No, creo que sería Una mala idea Gastar los Siropes místicos ¿Verdad? Porque estamos en verano Es cuestión de días Para que nos caiga La lluvia verde Y cuando caiga La lluvia verde Y consigamos mucho musgo Vamos a requerir De mucho sirope místico Es mejor Que esperemos un momento Tranquilos Que caiga la lluvia verde Creamos todos los tótems Del tesoro posibles Porque también vamos A necesitar mucha madera noble Y nos ponemos A gastarlos todos Y con suerte Y conseguimos Bastantes galletas doradas Si es que sucede También por supuesto Muchas cajas doradas Porque recuerda Que también hay probabilidad De obtenerlas así Me salían cajas doradas O cajas normales De todos modos Las cajas normales Se cambian por cajas doradas Con los mapaches Ahora sí A dormir Y yo creo que Aquí va a terminar El capítulo de hoy Gente Ah sí Por supuesto Creo que avanzamos mucho Lo que más me retrasa Sobre todo Es pensar Cómo decorar La granja Todavía le faltan Detalles Pero creo que ya El boceto Está más que preparado Los únicos espacios Los espacios que por ahora No tienen un destino Una finalidad Es este espacio De aquí Donde están los deconstructores No sé qué colocar acá Pero probablemente Un molino bien decorado Quizás En este pedacito También unas macetas Unos Yo creo que van a quedar Pues Sí verdad Quedaría bien Uno de estos Un espantapájaros De lujo Uno aquí Y uno acá En cada punta Aquí en este espacio Van a entrar Justo Los Los establos Acá ya debió de haber Terminado Robin hoy Perfecto Y estos Los vamos a acomodar En el capítulo que viene Vamos a checar Si realmente cabrían Ocho corrales por acá Guardamos las galletas doradas Para cuando sea necesario Dárselas A las gallinas doradas Si es que se pueden Y pues por ahora Se ve bien Se ve más maniobrable Aquí la granja Aquí de hecho Cabe otra cabaña Justamente en este espacio Cabe otra Y acá cabría otra Si recortamos por aquí El piso Pero en fin Eso ya lo descubriremos En el capítulo que sigue Sin más que decir Me despido Y nos vemos Para el siguiente Episodio de Star Duval Quizás Terminemos esta serie Cuando termine el mes Así para entrar Con Subnautica Y Dedicarnos a Subnautica Hasta terminarlo Porque Subnautica Lleva también Su tiempo de farmeo Cuando les publiqué Sobre qué juego de terror Les gustaría Me sorprendió Que escogieran Subnautica No me esperaba Que fuera Subnautica Y la Subnautica No es de terror La verdad es que Muchos de esos juegos Que puse ahí No son de así Que de terror Que digas Uy qué miedo Pero me refiero A la temática Al ambiente A los sonidos Un que otro Screamer Por las criaturas Estas gigantes Que andan por ahí Rodando Entonces por eso La metí dentro Del generecillo Entonces escogieron Subnautica Outlast también Fue el que diría Que tiene el segundo lugar Outlast Y este también Como se llama Madfather Madfather también diría Que tiene el tercer lugar Acuérdate lo que te dije Que Fran Bow Fran Bow Fran Bow Algo así Ya te lo había asegurado Desde antes Te había asegurado Fran Bow Va a tomar el lugar De Doki Doki Los días viernes En cuanto lo terminemos Mañana yo creo que Con este capítulo De Stardew Estarás viendo Uno de Doki Doki Y también Una guía de Albion Entonces ya No nos falta mucho Para acabar Doki Doki Va a entrar Fran Bow En su lugar Y con esta serie De Stardew Valley Que va a acabar A fin de mes Va a entrar Subnautica En su lugar Y también Vamos a ver Dónde metemos Outlast Quiero ver Dónde meto Outlast Puede ser Que lo meten Algún día Con Albion Puede ser Que lo meta Con Kenji Con Fran Bow No lo sé Pero así Traerlos los dos Uno que cumpla Con la temática De terror Ya que Si Subnautica No resulta tan terrorífico Pues me agradaría Ah también Otro que no sé Si notaron Es el de Madison El de Madison También Es un juego Medio popular Quizá no muy conocido Pero popular En el género de terror Unas Varias personas Lo alabaron De que es un buen juego Yo jugué al principio Y aunque No me llamó mucho La atención Porque estaba Grabando más cosas Y hay que destinarle Tiempo al de Madison Que tiene secretos Que rompe cabezas Pues entonces No dije Para qué me entretengo Aquí cuando tengo Más juegos que grabar Pues por eso No me llamó Mucho la atención El jugarlo en ese momento Pero si es para una serie En el canal Donde ustedes vean la historia Y si les llama Y todo eso Pues también estaría bueno Traerlo Recuerda que esto Solo es una vez al año Donde tenemos esta temporada De octubre y noviembre Por lo tanto Me gustaría traer Estos juegos Ya sea que lo suba A este canal Probablemente el de Madison Lo suba al otro canal Pero no quiero tocar El otro canal Hasta que vuelva A meter la serie De Fallout New Vegas En ese canal Entonces Ya veré Cómo me acoplo Para también Traer el de Madison Pero principalmente Subnautica es un hecho Fran Bowles es un hecho Outlast es un hecho Alien sigue siendo un hecho Esos juegos Están garantizados Gente Ya veré Cómo me arreglo Con el tema de Madison Sin más que decir Ahora sí me despido Y nos vemos Para el siguiente capítulo Entonces Hasta Luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!